Viene a saludarte y a felicitarte por, oye, merecido, ese es Halloframe. Yo lo vi desde casa, estuvo super cabrón, de verdad, un orgullo, Conan, toda la vuelta. Te trajo tu niñez, no? Si, no, no, me puso muy contento, así que felicidades, bien. Tengo 34 años de carrera, pero todo ha sido poco a poquito. Nunca me han dado nada, lo he ganado todo, y es muy bonito. Lo aprecias más. Gracias por representar la raza entera. Voy a estar cerca en la lucha. Voy a estar, voy a narrar con los muchachos en español, en la mesa en español. Ahí voy a estar, me la voy a gozar, me la voy a gozar. Esa es la mesa que siempre destrozan, así que esperamos que la proteges. La voy a cuidar, la voy a cuidar. Gracias, Ponyé. Gracias. Gracias, Ponyé.